¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otra transmisión en vivo y es que se me olvidaba decirles y tocar el tema de Saúl El Canelo Álvarez. Hoy fue la presentación de su pelea que va a tener contra Cali Plant el próximo 6 de noviembre, cuando se disputen los títulos de los pesos supermedianos en la categoría de los 168 libras. Ahí Saúl Álvarez es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo y de Ring. Le falta el campeonato que tiene Cali Plant para tener todos los campeonatos de las 168 libras. El campeonato que tiene Cali Plant es el de la Federación Internacional de Boxeo. Así que el próximo 6 de noviembre, si el Canelo Álvarez vence a Cali Plant, Cali Plant tendrá que entregarle su cinturón y Canelo se quedará con todos, el de la Organización, Asociación, Consejo, Federación y el de Ring. Se hacen un solo campeonato y es el objetivo que tenía Álvarez desde que entró a esta categoría de las 168 libras. Si Cali Plant da la sorpresa y llega a ganarle al Canelo Álvarez, el Canelo tiene que entregar todos sus campeonatos a Cali Plant. Así que se juega en la unificación del título de los supermedianos. Y el día de hoy, el día de hoy, 21 de septiembre, fue la presentación, la presentación de la pelea del próximo 6 de noviembre. Y estoy muy de acuerdo con Hugo González que menciona que qué manera de generar millones de dólares en dos minutos. Son unos genios. Qué defensa del Canelo. Se movió en corto porque en la presentación de la pelea tuvieron este encare ambos boxeadores en donde el Canelo Álvarez estaba encarando a Cali Plant y se acercaron mucho. Y hubo un momento en el que el Canelo, pues yo creo que se desesperó, y empuja al boxeador Cali Plant. Y Plant regresa muy furioso y como que no queriendo y muy despistadamente, Cali Plant le intenta dar una bofetada con la mano izquierda. Y los tremendos reflejos de la gran defensa del Canelo Álvarez hizo que se hiciera para atrás, quitarse el golpe de Plant. Y con la zurda le puso un chingadazo en esta parte del ojo, abajo de su ojo derecho, para hacerle una cortadita en apenas la presentación de la pelea. A ver, señores, esta es una pequeña muestra de lo que va a suceder en el 6 de noviembre. Próxima pelea de Saúl Álvarez era el objetivo del Canelo Team, el conseguir la unificación de los títulos. Yo entiendo que hay mucha crítica acerca del Canelo Álvarez, un boxeador mexicano que lo ha ganado todo, pero a muchos todavía no les convence la manera de pelear de Saúl Álvarez y esto le he dicho muchas ocasiones en diferentes espacios. Señores, Saúl Álvarez es un tremendo boxeador. Es la cara del boxeo en la actualidad de forma internacional. La cara del boxeo es Saúl Álvarez y el próximo 6 de noviembre se convertirá, yo creo, en todavía más cara del boxeo. La más, la más importante cara que tiene el boxeo a nivel internacional. El estilo de Álvarez no es el estilo del pugilista mexicano tradicional. La gente, el aficionado mexicano que es así dual boxeo, estaba acostumbrado a ver peleadores que iban con todo hacia adelante, que entraban al intercambio de golpes y que lo dejaban todo en el ring. Álvarez no tiene ese estilo, bien lo ha hecho con su entrenador y se han puesto muy bien de acuerdo, para no caer en ese estilo de pelea y llevar a cabo en el ring un estilo más inteligente de boxear. Y es que recuerden que el deporte se trata de pegar al otro, pero que no te peguen a ti. Y Álvarez maneja muy bien ese arte del boxeo, pegar sin que te peguen. En este deporte la defensa es muy importante, si no pregúntenle a los boxeadores que se han enfrentado a Floyd Mayweather Jr., que la mayoría de su carrera Mayweather se dedicó a defender y por eso no perdió peleas Floyd Mayweather. Bueno, Saúl del Canelo Álvarez tiene muy arraigado también este estilo de pelea y tiene una tremenda defensiva. El espectáculo en el boxeo internacional no se trata únicamente del boxeador que pega y pega y pega y pega y tira muchos golpes y que es muy veloz. También hay un arte muy escondido en el boxeo que es la defensa. Y si ustedes miran la defensa del Canelo Álvarez como la prueba de esta presentación donde rápido se hace para atrás y logra conectar de izquierda a Caleb Plant, es una demostración del tremendo juego de piernas que tiene el Canelo, tremendo movimiento de cintura para hacerse de un lado a otro, atrás, para quitarse y esquivar golpes. Y si quieren ver una tremenda demostración de defensiva por parte de Álvarez, tienen que ver la pelea que tuvo contra Miguel Ángel Cotto. Es la máxima demostración de defensa que tuvo Saúl Álvarez a lo largo de lo que va de su carrera sin duda alguna. Señores, es un tremendo boxeador mexicano este Canelo Álvarez, pero, pero, mucha gente todavía no está convencida del nivel que puede otorgar Canelo. Yo creo que es una lástima que Álvarez esté siendo el boxeador que es ahora en estos tiempos, ¿no? Hubiéramos preferido haberlo visto contra otros boxeadores que en décadas pasadas fueron figuras del boxeo mexicano e internacional. Obviamente hubiera sido muy interesante ver al Canelo, pero hoy en día, al sol de hoy, no hay un boxeador que pueda derribar a Saúl Álvarez. No ha habido uno que lo haya podido tambalear después de la gran figura en la que está convertida ahorita Saúl Álvarez. Porque Caleb Plant, por más rudo que se vea, no creo que le haga cosquillas a Saúl Álvarez. A Billy Joe Sanders lo que le hizo perder fue el tremendo gancho que tiene Álvarez de derecha. Porque Álvarez es un boxeador completo, porque pega muy fuerte y porque tiene una tremenda defensa. El pegar fuerte es un arma muy importante para todo boxeador. Álvarez tiene un puño pesado, fuerte. Y cuando lo siente el rival, porque puede tener un rival el Canelo en el cuadrilátero que vaya hacia adelante, pero nada más sienten la pegada del tapatío y se empiezan a defender un poquito más y se echan hacia atrás. El golpe importante de Álvarez es ese gancho con el que le rompió el pómulo a Billy Joe Sanders, ¿no? Cuando tratan de esquivar los rivales y echan la cabeza hacia abajo y Álvarez recibe con este ganchito de derecha directo al rostro. Ahí vencieron a Billy Joe Sanders. Es ese golpe el que puede dar el triunfo también ante Caleb Plant, sin duda alguna. El tremendo gancho, el tremendo golpe al cuerpo que tiene Álvarez. Buscar de vez en cuando el rostro, pero también el contragolpe es importante. Es un tremendo boxeador, Saúl Álvarez. A lo mejor no es carismático, no caerá muy bien a los aficionados, pero es ganador y está muy bien entrenado y muy bien coacheado por su entrenador. Muchas alegrías tiene que dar Álvarez. Y yo no sé cuál sea el objetivo. Después de unificar las 168 libras, repito, el único campeonato que le falta al Canelo es el de la Federación Internacional de Boxeo que tiene Caleb Plant. Y después de unificar el campeonato, puede ser que Canelo quiera avanzar más hacia arriba en cuanto a su peso o quiera bajar o haya sido todo. A lo mejor no tiene nada más que demostrar. Vencer a diferentes campeones en la categoría de los supermedianos, una categoría muy importante. Ahí puede ser también la carrera de Álvarez que pueda avanzar en cuanto a su peso. No lo sabemos, pero el objetivo está muy cerca. Él lo había mencionado en entrevistas. La meta de su equipo de trabajo era conquistar todos los campeonatos de los supermedianos y solamente le falta el de Caleb Plant. Así que, señores, el video de hoy que se está manejando en las redes sociales es el Canelo Álvarez dando una demostración del boxeo que tiene y de la buena defensa que tiene. Pobre plantita. La van a sembrar el próximo 6 de noviembre y va a tener que entregar su título de la Federación Internacional de Boxeo de los Supermedianos. Es un tremendo reflejo. Seguramente ustedes quedaron tan impactados como yo con la reacción de Álvarez que me parece que es un felino o ha de ser gato o ha de ser algo muy extraño que de una forma sobrehumana se quitó el golpe y de izquierda le dio uno para hacerle un corte debajo del ojo derecho de Caleb Plant. Sencilla demostración de lo que puede pasar el próximo 6 de noviembre. Muchas gracias por estar, por comentar Hugo González y Edson Hernández que nunca abandonan. Nos vemos en la próxima. El Canelo Álvarez cerca de la gloria. A ver qué pasa el próximo 6 de noviembre. Recuerden darle like a los contenidos en el canal de YouTube de Roberto Piña. Este video comentar, compartir y sobre todo suscribirse al canal. Pasen muy buena noche. Hasta la próxima.